buenas y en este vídeo quiero continuar lo que dejé pendiente en el vídeo anterior sobre toda esta reflexión que quiero hacer un poco de este ambiente que se suele encontrar en este maravillosa comunidad de videojuegos en la que bueno por un lado siempre se intenta definir lo que es la objetividad lo que es la neutralidad y ese tipo de cosas todo eso de hecho lo que os invito a que veáis el vídeo anterior y luego veáis este o veis este y luego veis el anterior pero en general todo funciona como una única opinión básicamente lo digo para que podáis tener una idea digamos completa de todo lo que quiero transmitir con estos vídeos que no sé si serán trilogías no sé si serán al final una serie porque da para mucho que comentar bien pero en este caso me quiero centrar sobre todo en el tema toxicidad en esa palabra que se suele utilizar tanto se utilizan muchos admitos yo me centro en el mundo de los videojuegos que es un poco lo que más estoy tratando hoy día toxicidad ya hay alguno ya hay alguno ahora mismo bueno hace dos minutos ya ya uno hace dos minutos que está diciendo se mostrar tú hablando de toxicidad pero como te atreves tú a hablar de toxicidad si tú eres un tóxico atentamente una persona que se pasa todo el día absolutamente todo el día yendo a los 34 youtubers habituales a tirarle mierda más mierda más mierda ha subido un vídeo a por él ha subido otro vídeo a por él ha dicho algo en redes sociales a por él ha subido una foto tomando una cerveza a por él le llama de absolutamente topo pero tiene libertad para hacerlo porque porque yo soy un tóxico sabéis cómo se utiliza la palabra tóxico es como cuando en política utilizas la palabra facha o fascista llega un momento en el que los el argumentario no te da para más que no sabes ya qué hacer para intentar rebatir a esa persona y entonces recurres a lo fácil fascista facha eso que significa básicamente se es te descalificó en lo que es la falacia ad hominem te descalificó personalmente y luego pues al descalificarte personalmente ya todas tus opiniones en mi cabeza quedan anuladas porque porque eres un fascista y porque eres un fascista pues porque porque eres un fascista y no tiene no tiene ningún tipo de argumentario lo dicen y ya está se quedan tan anchos y ya tienen como esa vía libre es como una carta blanca hacer lo que quieran contigo a destruirte porque pues porque eres el malo malísimo eres el hombre del saco eres el coco el uso de la palabra tóxico es básicamente lo mismo definen a alguien como tóxico es en plan barra libre señores todos a por este tío todos a por este podemos hacer con él lo que le da la gana porque hay porque es que ha dicho que la play 4 la play 5 no le gusta hay porque es que se ha puesto a criticar a sony en su canal para que lleguéis a ver hasta qué punto esto es absurdo hasta que veáis que eso es una chorrada como la copa de un pino vosotros imaginaros que yo llego aquí y digo no me gustan los reproductores el eje la marca el eje creo que lo está haciendo muy mal los reproductores el eje me pegan tirones cuando pongo un blu-ray no sé digo cosas del estilo y voy comentando varias cosas sobre ellos y esta gente vosotros pensáis que en algún momento dado me va a llamar tóxico por eso no no lo hará no me va a llamar tóxico por eso pero en cambio si se me ocurre decir no me gusta lo que está haciendo la marca sony no me gusta lo que está haciendo con playstation si soy un tóxico con eso sí soy un tóxico sabéis qué diferencia hay entre una cosa y otra ninguna ambas cosas son reproductores uno de videojuegos otro de cine pero sin embargo una cosa es tóxica y otra cosa no es tóxica y es cuanto menos curiosa esta actitud verdad y lo hago dentro del mundo de los videojuegos en sí mismo yo puedo hacer no sé diez quince vídeos metiéndome con nintendo porque ha hecho un evento de mierda porque tiene unas políticas de mierda puedo decir todo eso lo que hizo en latinoamérica cerrando los servidores de wii y todo ese tipo de cosas yo lo he comentado en mi canal tiene vídeos dedicados exclusivamente a eso sabéis qué pasa para la esa gente eso no es toxicidad cuando hago un vídeo criticando el evento de microsoft diciendo a ver microsoft esto no me lo podéis haber vendido así de ninguna de las maneras eso no es toxicidad eso no es tóxico para esta gente lo tóxico es cuando me meto con playstation y sabes por qué y sabes por qué pues porque su marca es un poco su coto de caza por así decirlo porque playstation aquí algunos dirán claro es que el mundo son y eres que es así no el mundo son y era ni es así eso tenerlo claro el mundo son y es lo que pasa la palabra son y era en sí misma lo que pasa es que está secuestrada por este tipo de personajes este tipo de personajes se autodenominan el comando antitóxico ellos son como los antitóxicos ellos vienen a salvar el mundo de los videojuegos si se denominan así hacen mi caso se denominan así son el comando antitóxico son como un equipo a que viene a quitar de en medio a todos los malotes que se le ocurren a hablar mal de su querida playstation claro yo les llamo la chupipandis menos para mí no son el comando antitóxico para mí son las chupipandis son gente guay son gente muy muy echapalante y bueno pues esta gente sabéis qué problema tienen sabes por qué adoptan este tipo de actitudes tan infantiles básicamente porque de manera individual suelen ser personas y esto es una cosa que quería comentar hace tiempo el perfil de este tipo de señores son personas que de manera individual se sienten inseguras es decir con las decisiones que toman ni ellos mismos se las creen tienen que tienen que tener algún tipo de refuerzo positivo que digamos cree una aceptación en base a sus opiniones personales como va eso pues lo dicho me tiene que gustar algo no sé el que tengo mis dudas con una cosa con otra que es lo que hace una sociedad al fin y al cabo se juntan todos es decir son un montón de seres individuales que viven en grupo para hacer un poco pues esa fuerza de grupo para no sentirse inseguros unos con otros por así decirlo todos pensamos de una manera parecida sobre cierto tema nos juntamos en una en una zona donde tengamos un confort qué es lo que pasa con el mundo de las consolas pues que dicen a ver playstation es la que más consolas vende entonces nos vamos a juntar ahí porque porque tenemos esa especie de refuerzo aprobación de una comunidad mayoritaria nos metemos ahí y la infectamos hasta no os haces a la idea de qué punto claro lo que estaba diciendo ahora el uso de la palabra son y el uso de esa palabra ya ha quedado como algo malo es decir tú hablas de son years y te viene a la cabeza dices uy cuidado cuidado que esos son los peores no se trata de ser son y el igual a ser lo peor y lo más infecto del mundo no se trata de eso no se trata de eso el son y el por definición de toda la vida simplemente una el que es afina una marca llamada son y concretamente en este caso de playstation básicamente es eso lo que pasa que esta gente se ha hecho con la radicalidad del discurso es como en un estadio de fútbol tener al típico la zona ultra eso como hacen mucho ruido pues al fin y al cabo se autodenominan los verdaderos seguidores de ese equipo pues con son y pues pasa lo mismo los que más ruido hacen son los que al fin y al cabo se han autodenominado como representantes y un poco todo lo que son la voz de la marca son y playstation y claro cuando eso sucede y tienes al frente a una serie de gente que simplemente se ha apuntado ahí porque era una marca mayoritaria pues obviamente acaba todo podrido no tiene otra historia acaba todo podrido da igual que algunos llevemos por ejemplo mi caso que yo soy un tóxico de sony llevo toda mi santa vida gastando mi pasta que sacando los cuartos para comprar cosas de esa marca que cosas tiene la vida verdad yo digo yo que el 90% de la gente que me critica por este tipo de cosas no se ha gastado ni una quinta parte ni una décima parte ni una vigésima parte de lo que yo me he gastado en su supuesta marca favorita que no lo es os digo yo una cosa si por ejemplo esta generación que está entrando con playstation 5 xbox series x y todo eso os digo yo que si esta generación que entra playstation 5 pongámonos estoy poniendo un caso extremo imposible pero bueno para que os hagáis una idea playstation 5 vende 10 millones de consolas en 7 años y llega a microsoft y vende 200 millones de consolas en 7 años vosotros que creéis que hará esa gente se van a ir todos todos se van a ir van a emigrar a microsoft os lo digo así lo harían lo harían pero sin pestañear porque porque es una comunidad más grande se sienten seguros con esa comunidad y luego pues podéis tener un ejemplo de confirmando esto que es básicamente lo que pasó con nintendo switch al principio nintendo switch toda esta gente le tiraba una cantidad de mierda infame y sabéis que es lo que pasó que cuando nintendo switch empezó a vender cuando empezó a ser exitosa ya de nintendo intentan no hablar demasiado es en plan nintendo como si no existiera la dejamos ahí a un ladito porque porque ellos en su cabeza no pueden meterse con nintendo porque son una comunidad triunfadora son una comunidad ganadora han destrozado un poco su argumentario al fin y al cabo lo dejan ahí al lado lo aparcan y dicen por no no nintendo no vamos a decir nada vamos a ir a por la que nos parece la más débil en este caso microsoft y claro pues es curioso pensar que microsoft pueda ser la más débil cuando es potencialmente la que más dinero tiene pero bueno lo dicho se rige por los numeritos al fin y al cabo siempre son los numeritos las ventas y todo eso números eso sí cerrados a una cosa lo que a lo que puedan ganar y eso pues por eso muchas veces yo en mi canal no suelo utilizar la jerga de sonier xboxer nintendo no suelo utilizar esa jerga porque todos esos nombres principalmente el de sonier han sido secuestrados por este tipo de gente lo dicho lo que yo llamo la chupipandi la chupipandi básicamente eso son gente insegura que han hecho un grupo se han hecho un refuerzo ahí han cogido a muchas personas que sentían lo mismo que ellos los han convertido en sus seguidores y hacen con ellos lo que les da la gana luego me llaman a mí manipulador y claro básicamente es una forma de contarte lo que ellos están haciendo ellos al fin y al cabo manipulan a una gran masa de gente que bueno somos los son los que típicos que se suele decir que solo juegan al fortnite al fifa y todo eso a esa gente son a la que manipulan les dan un discurso para que se sientan seguros con la decisión que han tomado comprando una vídeo consola cuando realmente eso insisto me sigue pareciendo una actitud muy infantil a mí por ejemplo cuando algunos se enteraron de que mi juego favorito era el final fantasy 7 original me empezaron a venir en grupos a decir el final fantasy 7 es una mierda me venían por twitter me venían por tal por no sé qué no sé cuánto final fantasy 7 es una mierda sobrevalorado no tienen ni idea de videojuegos yo sabéis que es lo que hacía con esa gente le empezaba a dar likes le empezaba a poner el corazoncito para que supiera que les estaba leyendo y que me importaban una soberana mierda porque porque yo no necesito ese refuerzo yo necesito ese refuerzo positivo de decir mira más gente piensa lo mismo cuidado cuidado hay gente que me está diciendo que mi juego favorito es una mierda dios qué horror es decir no va a dejar de ser mi juego favorito porque alguien diga que le parece una basura me da igual todo lo que diga yo sé lo que siento hacia ese videojuego yo sé lo que siento hacia esa primera vídeo consola de playstation yo sé lo que siento hacia la generación actual de consolas yo sólo sé perfectísimamente no necesito refuerzo positivo yo de hecho me voy a apuntar al bando perdedor yo de hecho me voy a apuntar a ser una x luxera ser un pilero me estoy apuntando a eso fijaros de verdad en mi necesidad de tener ese refuerzo esa aceptación esa aprobación de una gran comunidad pues la chupipandi si necesita hacer eso y la chupipandi yo lo siento mucho si se sienten ofendidos por este tipo de cosas la chupipandi al fin y al cabo si algo se dedica es a la manipulación de masas lo intentan por todas las maneras y cuando ven a alguien que dice algo que no les gusta que no está en la línea roja que ellos han trazado pues van a por él van a por él de una manera exagerada van a por él haciendo todo lo que puedan hacer manipular mis vídeos sacan partes concretas para que parezca que estoy diciendo una cosa cuando ven luego al contexto y es radicalmente la contraria hacen ese tipo de cosas con este vídeo lo harán a vos lo digo yo lo harán con este mismo vídeo aunque al final del vídeo seguramente se les quita las ganas de seguir haciendo eso porque porque precisamente porque lo voy dejando ya caer porque mientras se están haciendo ese tipo de cosas yo a esta gente ya les dejo de llamar haters cuando me dedican vídeos cuando hablan de mí una vez tras otra yo paso de llamarles haters a llamarles empleados porque trabajan para mí es decir mientras yo estoy aquí haciendo otra cosa mientras estoy aquí jugando videojuegos mientras salgo a tomar una cerveza mientras me voy de excursión al monte mientras estoy trabajando en mi trabajo habitual esta gente me está haciendo publicidad se dedica a eso intenta destruir la imagen de una persona viven de eso no tienen otra vida vais vosotros a su timeline vais vosotros a ver su actividad y todo es un bombardeo constante pero un bombardeo constante de días y días también tirar mierda otras personas pero el bombardeo es las 24 horas del día porque yo esta gente creo que no duerme no no los he visto no los he visto una franja de día en la que no empiezan a comentar no lo sé dormir no duermen eso lo tengo clarísimo las 24 horas habrá algún momento en el que entren en estado de hibernación o algo así porque si no no tiene explicación pero bueno así es como funciona la chupipandis la chupipandis infecta primero una comunidad se hacen la voz de esa comunidad y luego al disidente al discrepante es el que llama tóxico cuando menos curioso cuanto menos una actitud muy infantil hay que decirlo todo pero bueno como he dicho toda esta gente tranquilidad vosotros sois mis empleados mientras habléis de mí vosotros sois mis empleados y ahora pensaréis muchos de vosotros a pues a partir de ahora no vamos a hablar de ti a partir de ahora te vamos a dejar no te vamos a hacer más publicidad y yo os diré gracias por un lado en menuda tesitura os estáis metiendo verdad o dejar de ser los de detener la palabra de la verdad absoluta en el mundo de los videojuegos contradiciendo todo lo que yo digo o dejarme tranquilo para mis anchas soy que complicado se vuelve eso a que sí pero bueno en cualquiera de los dos casos os lo voy a decir gracias no hay más que decir sobre esto de hecho sabéis que hoy hoy es mi cumpleaños hoy es mi cumpleaños yo voy a estar aquí a mi bola mientras toda esta gente me va a estar tirando mierda por este vídeo que disfruten mucho de los videojuegos